Buenas, soy Regidrax y continuamos con la parte 15 de Kingdom Hearts Pues nos vamos a la Cueva de las Maravillas Donde nos quedamos Pasamos, pasamos Aquí creo que ya nos sale sin corazón, lo veremos Vale, sí que hace tiempo que no juego así Cueva de las Maravillas Aquí tenemos un trío blanco, que ya lo cogeremos Cueva de las Maravillas Bueno, le hacemos gravedad para acabar antes con él Para coger ese cofre Bueno, intentamos matar a los atos ya Joder las paredes ahí bloqueándome Ya está o qué Bueno, yo he intentado coger este ahora, pero no se puede Hasta que no avancemos un poco en la historia Conseguimos una habilidad nueva No se puede Que yo sepa, yo he intentado y no lo he podido coger Y nos matamos aquí otra vez todos Apuntamos al gordo A ver si me dejan Y gravedad Ya no tengo magia, ya he gastado todo Bueno, ¿dónde está? Sí, pero sin corazón trolleando Escondiéndose Es que estaba hasta escondiéndose ya Uy, va Por aquí cerca tenemos un trío amarillo ¿Dónde está? Que era aquí, ¿no? Sí, ahí no Allí tenemos un trío amarillo Que tampoco podemos cogerlo ¡Qué asco, Dios mío! Yo no sé quién me ha parado el golpe ¿Será este? ¿O qué otro? Ahí hay contraataque Joder, macho Sí, hombre A la banda A ver si haces la más Joder, macho ¿Pero qué coño se teletransporta tanto? Y qué buena que soy Qué bueno que soy Que le den ya Puto sin corazón ese Y por aquí cerca Había un trío azul Hoja arrancada La primera hoja arrancada Que conseguimos Recuperamos PM No me salta Bien, bien Empezamos bien Vamos a poner mierda De estos cofres Un chalé Ya que estábamos Pues lo miramos Todo por aquí abajo Aquí está el trío azul Bueno, y después de conseguir El trío azul Que ya es el único Tío que podemos O no, no Podemos conseguir otro Bueno, pero Se puede cambiar allí Conseguimos este Y nos cambiamos A Donald Por Aladín Que es más fuerte Necesitamos Aladín Para hacer unas mierdas aquí Y a ver qué habilidades Tiene Aladín Vale Vale, 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 vale Este que le den Le pongo Buena suerte Más premios Bien, están bien así Por eso lo dejo Objetos Aladín Poción y Ether Pa Eso al baúl Que no gaste ni una Que no gaste ni una Que si no Bueno, pues a ver Vamos por aquí Ya que estamos Pues va Pues paso por aquí Ya que he visto Una cosa ahí antes Y yo creo que me he rayado ya No, vale Por aquí Taladín Tocamos esto Y se abre una compuerta Que creo que ahora no podemos llegar Que si, es verdad No podemos llegar aún Pero bueno Ya la tenemos abierta Y ahora ver Aquí nos Ya hay un cofre Vamos a coger el cofre Primero Anillo electro más Anillo electro más Pues le pongo a este Para que le quiten Menos con el electro Y ahora podemos Coger ese cofre saltando Si me sale bien Pero antes tocamos esto Ahí Con la ayuda de Del mono este Que no me acuerdo como se llama Como se llamaba El mono ese Ahí podemos llegar Con un salto Con un salto Con un salto Porque Macho ¿Otra vez? ¿En serio? ¿No me ha saltado dos veces? A la tercera balancida Me cago en la hostia Bueno Ahora me ha salido el salto Por lo menos Vamos avanzando un poco Joder macho Bien Aquí va a pasar todo el vídeo Cogiendo este puto cofre ¿En serio no ha llegado? O espérate Este podemos conseguirlo Vale Este cofre lo podemos conseguir Más tarde Con una cosa que tiramos Pero se puede llegar igualmente Bien Pues lo dejo para después Que leen Es que el tío ya me ha hartado Bueno cojo ese cofre ya Para matarme No vale Bumi antimagia Una mierda Bueno no Antimagia Es de los mejores Que hay Y aquí bajamos esto Creo Si Si Y otro cofre Y ya nos podemos ir Para arriba Joder puto goofy Coyar coraza Coyar coraza Más más Pues se lo pongo a este Se lo pongo a goofy Y ya Tampoco hay que calentarse Mucho en la cabeza Bueno pues ya Vamos para arriba Y ha dado más vueltas Que nada Ok yo ve Esto que le den Bueno vamos a matarlo Ahí estamos Ahí estamos El exil Intentamos caray Para que no Para que no aparezcan Sin corazón Y ahora ver si puedo llegar allí Vale creo que me has olvidado algo De abajo Es que estoy Reventado Estoy reventado Y mira lo que pasa Bueno pues Da igual Pues me tiro por aquí Aquí ya no hay más cofres Se puede coger platines de ahí Pero paso Allá iré Vamos a conseguirlo todo Ya Ya que estamos aquí No te caigas No te caigas Que me la lías Conseguimos unos cuantos platines más Un cofre Un chalea aquí Y nos vamos para abajo Si no me ha olvidado hacer una cosa Joder macho Y vale no he mirado ni el reloj Ni loco Ni nada No sé cuánto tiempo llevo Y vale Se me ha olvidado una cosa Estaba por aquí creo Si Estaba por aquí La sala oculta Nos subimos aquí Menos mal que tengo magia Porque si no Porque si no me había cagado en todo Lanzamos un piro Y se me ha petado Completamente ahí Lo cogeré todo De la cueva esta Y El jefe lo dejaré para la siguiente parte Porque no sé cuánto tiempo llevo Y entre el vídeo y todo Yo creo que llegará 20 minutos Creo Madre mía Pues estoy por matar a Jafar Creo recordar Allí era más adelante ¿Verdad? Si Y aún me falta un cofre Es que Voy a lo loco Por aquí no Por aquí He faltado una cosa Por empujar Y un cofre ahí Que Me he quedado ahí Haciendo gilipollas Y dónde está Lo de empujar Ya no me acuerdo Dónde está Lo de empujar Tiene que estar Por aquí cerca Joder Joder macho Es que no me acuerdo Ni de esta Mierda Será en la primera parte O sea La primera zona De la Del mundo este Tampoco he ido allí Madre mía Ah si allí es Joder Ya sé por dónde es Me cago en la puta Estoy dando unas vueltas Pero impresionantes Pues nos subimos por aquí Por aquí Aquí hay un cofre Empujamos esta Mierda Nos lanzamos ya Al vacío Nos lanzamos al vacío Pero no No caemos Donde hemos tirado Eso Mierda Mira por Por dónde era Por aquí Por allí Ya me ha liado Ya me he liado Ya me he liado Ya no sé dónde estoy ¿En aquí? Va a ser que no Va a ser que no Aquí es No Tampoco he tardado tanto Pues bueno Se podía llegar antes Pero ahora se le ha ido mejor Ahora era para caerme Y ya Un mitrilo Bueno bueno Un mitrilaco ¿No subes o qué? No te cansas Entrada ¿Entrada? ¿En serio? Vamos a saco Estoy a la entrada Pero ya la he sacado por aquí Sí, voy a matar a Jafar Porque creo que tengo poco tiempo Y ya en el siguiente episodio Ya Seguiremos Y seguimos 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 aquí Vamos a la Sale el tesoro Creo que se llamaba Suemos por aquí Para llegar antes Pasamos de todos Y aquí Pues Recuperamos PM Ya que estamos con este Pues hacemos Esta mierda Para llegar más rápido Se puede llegar de otra forma A este no se puede llegar Pero el otro Pero el otro sí Un gummy escudo Podemos subir aquí Otro cofre Defensa más uno Bueno, bueno Pues bueno En este sí que era el que se podía coger Era este El que no Que tiene que ser por cojones Con el mono este Unos talmatas Bueno, pues nos cambiamos a Aladín Por Donald Y hacemos el trío rojo Que tenemos aquí Y nos dan muchos platines Y no sé qué más ¿Algún objeto? No Así Mira, un trozo de mitrilo Pues bueno Vamos a matar a Jafar ¿Qué? 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 Él es más Persistente Que esperaba ¿Por qué no Explale La situación Para Que Que Recuper ¿Qué? 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 ¿Maleficent? ¿Malefica? ¿Maleficent? ¡Maleficent! Muy bien, pero no tiene emociones. ¿Ves? Ella es una princesa. Una de siete que, de alguna manera, mantiene la clave para abrir la puerta. ¿Abre? ¡Planca! ¡Planca! Pues muy bien. ¡Sori, Al! Bueno, como habla el genio. Pues bueno. Aquí tenemos que atacar a Yafar a saco, porque no podemos hacer otra cosa. Al genio pasamos directamente a él. Vamos a por este. Si lanzáis muchas magias, se pondrá un escudo antimagia y no le afectará. Como ahora, ¿no? O se lo he quitado. Vale, se lo he quitado. No le da tiempo a ponérselo. Ahora sí, ¿no? No, ahora está haciendo una ventisca ahí. Y ahora se pone ahí en una esfera incandescente que no podemos atacarle. A ver con magia si podemos. Pues no, con magia tampoco. Le perseguimos y atacamos. Si puede, se contraparé mejor. ¡Venga! Mira, mira. ¡Venga, mira! ¡Venga, mira! ¡Venga, mira, mira! ¡Venga! ¿Están muertos estos? Madre mía Joder, ahora se va Bueno, ¿qué? Ya ves tú Bueno, si os pega el genio Os deja unas esferas verdes Pero tampoco os cura mucho las esferas verdes Así que intentad que nos pegue Joder Se me ha escapado A ver dónde está que no la veo Vale, reaparece ya Vale, se va para aquí Bueno, a subir nivel Sora y Donald Ganan fuerza Yo creo que nos ha alargado Va Creo que nos ha alargado el vídeo Esperemos que no Has obtenido el poder del hielo Hielo más Un objeto muy bueno Bueno, digo objeto A ver, ¿puedo irme? No, ¿puedo irme? Pues lo dejo esto para la siguiente parte Bueno, pues Dadle al like si os ha gustado Comentad lo que queráis Y suscribiros que es gratis Nos vemos en la siguiente parte Hasta luego ¡Gracias! 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 Gracias.